Esto tiene un estudio, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis, aquí, el hombre este lo ha hecho aquí apaisado. Pero vamos a apaisar. Entonces siempre tenemos que poner una flor que destaque. En este caso, como veis, la que destaca no viene porque sea la que tenga más color. Es la que más destaca por tamaño, es la que está mirando hacia el frente. Como veis, todas las flores no están en redondo puestas, no miran todas para el frente. Tenemos que poner una hacia arriba, otra hacia abajo, otra de lado. Que no parezca que sea como una corona. Porque tendemos a eso, ¿vale? Entonces, ha puesto una que es la que destaca. Debajo ha puesto una más oscura porque está en la oscuridad. ¿Veis? Está más oscura. La de atrás le mete unos tonos azules. ¿Azules? ¿Dónde está azul? Allí en el fondo, esto. Es que cuanto más oscura le metas, más se saca la flor. Entonces siempre hay una que está más iluminada que otra, más penumbra. Entonces aquí hay cosas y tenemos que ir bien grabando. Grabando. Vamos a ir empezando. Para los que no han podido venir. Ah, ya, ya. Que lo han solicitado por el WhatsApp. Y yo aquí, que soy muy buena compañera, estoy. Ya ha pasado, ya ha pasado. Claro, es que esa es la idea. He traído distintos rosas. Adiós. Bueno, vosotros tendréis el carbón de alizarina, que es como rosa. Y tendréis el rojo camión, que es un rojo que también puede servir. La que tengáis blanco, por ejemplo, le podéis poner, mezclarlo con blanco, aunque el blanco sea grisa, se pone agrisado, se pone como muy opaco, muy feo. Pero hay gente que lo usa, el blanco para crear rosas, con el rojo. Y no tenemos por qué pintarlo en rosa. Lo podemos pintar del color que queramos, del que tengáis. En violeta, en... Ahora lo mezclaremos. Lo que sí, no quiero que mezcléis muchos colorines en el mismo jarrón de flores. Porque se ve como un de parajuche, no se ve por dónde cogerlo. Normalmente, utiliza un par de colores o tres, que unifique un poco la cuarela. ¿Vale? Incluso a los verdes que me dicen, le vamos a meter el color que te... Espérate, pongo yo más para acá. En este caso, por ejemplo, los verdes que te dan aquí, todos llevan rojo en la mezcla. ¿Vale? Y eso se hace para, como ya lo he dicho muchas veces, para que sea... Se unifique. No se vea un verde tridente con un rojo que no... Es para que se vea un uniforme. ¿Vale? Entonces, yo lo voy a pintar distinto porque yo tengo otra forma de pintar diferente a la de este hombre. Entonces, voy a pintar primero siempre la que vosotros creáis que es el elemento más importante. La vamos a pintar primero, la que tenga más truta conmigo. Pero si no pinta nada. Sin dibujar, ¿no? Sin dibujar. Sin mojar el papel. Sin mojar el papel. Sí. Bueno, pues vamos a pintar. Yo le voy a dar así una forma que... La que yo vea. Con bastante agua. Seca. No, no digo el pincel con mucha agua, ¿no? El pincel normal. Lo pago y tengo una pintura ahí. Y ahora, antes de que se vaya a secar, pues... Vale. Vamos a echar un poquito en el borde. No echéis en medio, porque si echéis en medio, se forma un charco. ¿Vale? Entonces, entender... Y esto es para que haya una transparencia luego que... Porque esto es un principio de flor. Luego ya veremos lo que sale. Entonces, esto se hace para que pierda el borde. Y luego fabricar nosotros otro borde encima. Esto no va a ser el borde que va a tener la flor. Nosotros ya veremos cómo va la mancha. Y luego ya iremos pensando lo que hacemos con ella. Entonces, este lo he puesto más oscuro. Bueno, pues vamos a coger otro color más oscuro. Si no quiero que se me vayan los colores porque este es más rojo, pues voy a utilizar el mismo rosa. Y le voy a poner un borde o el carmín de alisarina, que es más borde, ¿no? O si queréis, le podemos poner, no sé qué decir, un poco de azul. Y os saldrá un poquito más llorita. Bueno, pues esta mancha la ponemos aquí. Fijaos que está como mirando hacia abajo. Pues vamos a ir dándole un poco de forma. Bueno, ya está. Ahora, lo mismo. Y oímos un poco el borde. La siguiente, esa que cae hacia allá. Bueno, vamos a pintarla igual. Vamos a hacerla así. Igual. Hacia abajo también. Fijaos que no las pongo todas en el redondo, mirando para mí. No, de diferentes formas. Porque es que tendremos, siempre no sé por qué, hacer una corona. Una fila para arriba de seis flores. Sí, y eso es una cosa que siempre pasa. No sé si es que lo llevamos... Así que va a echar agua. Bueno, si lo mueves y se ha bañado ya de todo. Sí, pero no tiene que dar la clase. Con el mismo agua, echamos un poquito ahí, formamos ahí una mancha, que esa va a ser la que está en la lejanía. Esa no va a tener una forma definida. Está ahí al fondo, se ve que está, pero no está definida. ¿Vale? Aquí vamos a poner otra que caiga. Él no la ha hecho, pero yo veo que esto está muy solo. Entonces voy a poner otra. No, 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 no. Un rosado muy bonito, que yo suelo utilizar mucho el rosado, pero, mira, es este. Es un rosado que es muy potente. Según la marca, hay marcas que lo tienen más feo, pero normalmente tienen un color muy bonito. Y aquí, pues vamos a poner otra. Fijaos que no tengo... No estoy siguiendo una forma ni nada de eso. No os preocupéis por el dibujo ni nada, ¿eh? Que es una mancha. Bueno, ya tenemos pinta la cuerda. Esta es la base. Ya tenemos todas las flores que teníamos que poner. ¿Vale? Ahora tenemos que ir rellenando con hojas. Él, lo que ha hecho, es pegarlas más. Yo la veo demasiado asfixia. Entonces le he dejado un poco más suelto. El espacio, ¿eh? Para ponerle hojas en medio y meterle tallo. ¿Vale? Que vosotros la queréis que esté más juntita, pues las ponéis más juntitas. A mí me da igual. ¿Vale? Pero yo lo quería hacer así para que vieras qué meter en medio. Para cuando quiere ser fácil. Bueno, vamos a ir metiendo verde. Cualquier verde que utilicemos, ya os he dicho que tenéis que meterle rosa. O si estáis pintando en rojo, le metéis el rojo. O si estáis pintando, que se unifique el verde. ¿Vale? Si yo meto el verde que sea aquí, esto se pone ya... Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. ¿No estoy? ¿Ven? Como ahora ya va el verde acorde con lo que os estoy diciendo? Bueno, pues ustedes no tienen nada que cuestion de definir tampoco la hoja. Si queréis, yo al final se le define un poco más. Ahora después ya iremos llenando. Bueno, vamos a dejar que seque la mancha. Igué intentando vosotros esto y ahora ya seguimos. No quiero más perdáis. Bye.